Gracias al Registro Nacional de Obras Inconclusas, se ha logrado un gran avance contra la corrupción. La Contraloría identificó 635 obras sin uso y 426 sin terminar. Así, a través de la Estrategia Compromiso Colombia, la entidad ha puesto sus ojos en varios elefantes blancos. Entre ellos, la Unidad Intermedia de Salud del Barrio El Caraño, en Quibdó. Una obra con una inversión de 4.944 millones de pesos, de la cual solo existe el esqueleto. Aquí vemos lo que hemos denominado en la Contraloría General, no solamente obra inconclusa o crítica, sino un gran mamut de la corrupción. Aquí vemos 5.000 millones de pesos enterrados y miren que solamente se ven los pilotos. Casos como el terminal de transporte en Uribia, La Guajira, para atender un bajo flujo de pasajeros, el proyecto de viviendas Torres del Silencio en Yopal, Casanare, o un escenario para el Festival del Porro en San Pelayo, Córdoba, que no tiene recursos para su sostenimiento, hacen parte de este lamentable panorama. Cuente con nuestras nuevas funciones preventivas, ¿en qué sentido? En el sentido del acompañamiento de la Contraloría y el programa Compromiso Colombia, para que esto no termine volviéndose un elefante blanco. Los expertos aseguran que para que estos casos no se sigan presentando, hay que acudir al poder sancionatorio del Estado. Lo que se trata es de aplicar la ley. En Colombia no solo hay un dispositivo o unos mecanismos dotados de instrumentos cabalmente pensados para que el proceso de contratación pública se realice dentro de los principios de la celeridad, la transparencia, la economía, etc. Pero dado el caso de la corrupción, de violarse, de transgredir esta normatividad, de estas exigencias, yo creo que hay que recurrir al poder sancionatorio del Estado. De allí que es mucho lo que tiene por hacer la Procuraduría y la misma Fiscalía. Según los expertos, la cooperación interinstitucional es fundamental para lograr la correcta aplicación de la ley. Debería aportarse también el propósito que tiene el Contralor de unirse con la Fiscalía y la Procuraduría, obviamente para imponer sanciones, para sancionar y sacar del mundo público a quienes están en la corrupción, sino también para llevarlos en la cárcel, lo primero la Procuraduría, lo segundo la Fiscalía, sino también ese propósito de terminar las obras. Porque como lo dijo el Contralor, el ciudadano quiere que se sancione al corrupto, pero también el ciudadano quiere que se terminen esas obras, más cuando la no terminación de las obras afecta a la comunidad, porque afecta a los servicios públicos esenciales. Viviendas, infraestructura educativa y hospitalaria hacen parte de la fotografía que muestran los elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos por todo el país. Invitar a todos los colombianos a hacer uso de la estrategia Compromiso Colombia para hacer seguimiento a las obras inconclusas y poderlas sacar adelante, así como hemos hecho aquí en la comunidad de Puerto Patiño. En el departamento del Huila, la Contraloría detectó 37 elefantes blancos y obras inconclusas por un valor de 328 mil millones de pesos. Entre ellas, en el municipio de Aipe, se visitaron obras como el Estadio de Fútbol, la Plazoleta Lúdica y Ágora y el Mega Colegio. Mientras que en Neiva, la Contraloría estuvo en la Torre Materno Infantil, proyecto que ha demandado inversiones por 44 mil 507 millones de pesos. Y también estábamos mirando cómo la Torre Materno Infantil está requiriendo más recursos para que pueda ser finalizada. Lo llamamos obra inconclusa porque creemos que con el aporte de la Contraloría y de todos los actores de este proceso podemos lograr que se termine oportunamente, pero requiere de un esfuerzo por parte del gobernador y de los gerentes y directores de la clínica. El reto de la Contraloría no es menor, la infraestructura fallida es numerosa y cada día en todos los rincones de nuestra geografía se debe velar por la correcta inversión de los recursos públicos, que son de todos.